Yo soy, esta es la gran palabra de este Evangelio, que pronunciada en arameo suena Yahvé, que por tanto no podía ser soportada por los oídos de los judíos puros, esos que cayeron a tierra en el huerto de Getsemaní, cuando preguntando por Jesús Nazareno, él salió al frente y les dijo también, yo soy. Es la pronunciación impronunciable del nombre Santísimo del Señor. Por eso se habían inventado los judíos ese tetragrama de cuatro letras sin las vocales, que era como una especie de jeroglífico cifrado para escribir el nombre de Dios sin escribirlo completo y por lo tanto no incurrir en una irreverencia intolerable, esa en la que según ellos está cayendo aquel ya insostenible Rabí Galileo al que había que eliminar. Y entonces tienen lugar estos diálogos de tanta tensión dramática y emocional que transmite San Juan. Ya muy pronto en su Evangelio, a partir del capítulo 8, que es este que acabamos de proclamar. Y es ese debate con Jesús más bien diatriba, pero cómo puedes hablarnos de Abraham si no tienes 50 años antes que Abraham existiese, existo yo. Hay muchas interpretaciones de los padres de la iglesia y autores espirituales sobre esto, pero no nos vamos a detener más que, muy brevemente, en el último versículo. ¿Por qué se ha dejado de catequizar a los fieles con estos signos tan expresivos? Se velen las cruces y las imágenes. Ese último versículo que hace que suprimamos el gloria en tantos momentos de la misa, no el gloria in excelsis Deo, por ser cuaresma, sino el gloria patria, por ser pasión. Ese que hace que suprimamos también, por motivos históricos y teológicos, que ahora no es el caso explicar, el Salmo Judica Medeus al inicio de la misa. En su lugar, lo sustituye el introito de hoy, precisamente, del Salmo 42. Yudica Medeus, e discerne causa mean de gente non santa. Júzgame, Señor, y separa mi causa, distiérnela de la gente non santa. De los malvados. Todo es una oración de Jesús a partir de este primer domingo de pasión. Y todo viene significado por este último versículo del Evangelio, el 59 del capítulo octavo de San Juan. En verdad, en verdad, os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Este es el penúltimo. Y ahora, entonces, tomaron piedras para tirárselas. Pero Jesús se ocultó y salió del templo. Por eso las cruces veladas, por eso la ausencia de la gloria. Jesús ha salido del templo, se ha ocultado. Y estamos, como si valiese la expresión, en una suerte de orfandad pasional, en las puertas ya del sacrificio supremo del Cordero, y también nosotros participamos de esa tensión y de ese luto. Es lástima que haya cancelado la última reforma litúrgica, todas estas distinciones tan pedagógicas en su proceso psicológico. Primero, las tres semanas previas a la cuaresma, septuagésima, sexagésima, quincuagésima. Una preparación progresiva. Después la santa cuaresma, pero al final de ella, un acrecentamiento en intensidad espiritual de la vivencia y un encuentro ya muy frontal con la pasión. Y son las dos semanas de pasión. Esta primera y la semana mayor o semana santa, la semana grande del año. Tomaron piedras para tirársela. Y este es el drama de Jesús desde entonces hasta hoy. Jesús es un elemento a eliminar. Es un sujeto incómodo. Es un hombre libre que dice la verdad. Es una figura insoportable. Desde entonces hasta hoy. Por parte de todos los sistemas de pensamiento y de todos los órganos, casi todos, directivos de la sociedad, en lo moral, en lo legislativo, en lo político, en lo económico, en lo comunicativo. Jesús estorba. Hoy ya ni siquiera se le tiran piedras. Sencillamente se le ignora y se hace abstracción completa de su figura, de su palabra, de su doctrina, de su presencia, de su iglesia. A veces es su misma iglesia, algunos de ella, los que desfiguran a su divino fundador y se consideran a sí mismos miembros de una especie de asociación equiparable a cualquier otra en lo religioso y no necesaria para salvarse. Estas son las peores piedras que se pretenden tirar a Jesús porque él no recibe ninguna metafísicamente hablando, pero las recibe todas en cuanto que hieren su corazón. En el año 1979, el 5 de abril, cuando todavía no llevaba medio año de papa, San Juan Pablo II dirigió una homilía a los universitarios de Roma y les preguntaba ¿Quién es Cristo? Y el mismo sumo pontífice respondía es el Hijo de Dios que asumió la vida humana en su orientación temporal hacia la muerte. Aceptó la necesidad de la muerte. Antes que la muerte lo alcanzara, le amenazó varias veces. El Evangelio de hoy, decía el papa aquel 5 de abril del 79, y nosotros porque acabamos de leerlo, el Evangelio de hoy nos recuerda una de estas amenazas. Tomaron piedras para arrojárselas. Juan 8, 59. Y seguía Juan Pablo II. Cristo es el que ha aceptado toda la realidad del morir humano y precisamente por esto es el que ha realizado un cambio fundamental en el modo de entender la vida. Ha enseñado que la vida es un paso, no solamente hacia la frontera de la muerte, sino hacia una vida nueva. Así, la cruz ha venido a ser para nosotros la cátedra suprema de la verdad de Dios y del hombre. Y decía a los universitarios, todos debemos ser alumnos de esta cátedra, en curso o fuera de curso. Entonces comprenderemos que la cruz es también la cuna del hombre nuevo. Y que poco estudiamos la cruz. Ese es el curso del que no debiéramos salir nunca, aunque otros aprendizajes humanos sean necesarios. No perder el tiempo y no distraernos de mirar a la cruz, que es donde debemos ser alumnos en el curso y fuera del curso, les decía el Papa a los universitarios y añadía. Los que son alumnos de la cruz miran la vida desde ella y la comprenden así. Y la enseñan así a los otros. Imprimen este significado de la vida en toda la realidad temporal, en la moralidad, en la creatividad, en la cultura, en la política, en la economía. se ha afirmado muchas veces como sostenían, por ejemplo, los seguidores de Epicuro en los tiempos antiguos y como hacen en nuestra época por otros motivos los secuaces de Marx, o sea, los marxistas, los comunistas, los socialistas, que tal concepto de la vida aparta al hombre de la realidad temporal y que en cierto modo la anula. La verdad es muy otra. Solo tal concepción de la vida, desde Jesús crucificado, da plena importancia a todos los problemas de la realidad temporal, abre la posibilidad de situarlos bien en la existencia del hombre. Y una cosa es segura, tal concepción de la vida no permite encerrar al hombre en las cosas de la temporalidad, no permite subordinarlo a ellas. Tal concepción de la vida, desde la cruz, decide la libertad del hombre. Quedémonos con estas palabras de aquel hombre libre y valiente, a quien también muchas veces quisieron arrojarle piedras, como después a su sucesor Benedicto. Quedémonos con estas palabras, ser alumnos de la cruz. Esa cruz que a partir de hoy y hasta el sábado de gloria por la noche, se nos oculta tras un velo de color penitencial para que nosotros queramos traspasar con nuestra mirada contemplativa y enamorada ese velo de misterio y encontrarnos con Jesús que nos lleva al Padre y al Espíritu Santo. Las tres personas divinas a quienes estos días tampoco nos atrevemos a glorificar con la doxología a decir gloria, patria, filio, Espíritu y Santo porque es una plegaria de exultación, de resurrección. Todo es expresividad de desolación interior para hacernos necesitar a Cristo. Por tanto, clamemos por Él, suspiremos, trabajemos, suframos y lloremos por Él y que María Santísima la Virgen dolorosa venga en nuestra ayuda para que cuando también a nosotros quieran tirarnos alguna piedra que al fin no es más que una chinita, nos acordemos de Jesús, nos unamos a su corazón saturado de oprobios, víctima de los pecadores y de ese corazón aprendamos la paciencia y la humildad. Así sea. Gracias.